Música Nos encontramos en la estación central de Amberes y aquí comienzan nuestro viaje a los lugares más hermosos y accesibles de esta ciudad. Música Nos encontramos en la antigua sala de fiestas de la ciudad, Stad Fitzsall. Ahora es un centro comercial, pero mirad qué lujazo, en Amberes. Música Encontramos silla de ruedas de cortesía y audioguías en castellano. Música Música Es increíble. Música Música Junto a la animada plaza donde se celebra el mercado del viernes, se encuentra el museo Plantin Monetus, que fue una imprenta desde el siglo XVI al siglo XVIII. Música 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 Es para llorar, es para llorar, qué maravilla, qué presentación, qué olor, bien, es fantástico, Granmar XIII, se llama el local, si venís a San Vélez, Granmar XIII, tiene ascensor, baños adaptados y se come como los dioses. Gracias a todos por acompañarnos en este viaje. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.